Estimados colegas, amigos y socios de UBS, hoy celebramos 30 años de esfuerzo, dedicación y éxito compartido en United Barcode Systems. En estas tres décadas, UBS ha crecido y ha evolucionado de una pequeña empresa con grandes sueños a una organización líder en nuestro sector, gracias a la pasión y el compromiso de todos y cada uno de vosotros. Es una oportunidad maravillosa para reflexionar sobre nuestro viaje, desde aquellos humildes inicios, cerca de donde estamos ahora, en una pequeña oficina de Francesc Macià. Hoy también es un día para recordar a aquellos que ya no están con nosotros, pero cuya huella sigue presente en cada rincón de UBS. Buenas noches a todos. En estos 30 años hemos superado retos, hemos innovado y hemos crecido. Pero lo más importante es que nos hemos mantenido unidos como un equipo. Gracias a todos los que habéis contribuido a que este éxito nos permita mantener el legado de personas como mi padre. Este aniversario es un homenaje a todos ellos. Cada proyecto, cada logro, cada obstáculo superado ha sido un paso hacia lo que somos hoy. Una gran familia, una empresa sólida, innovadora y con un futuro prometedor. ¡Gracias! ¡Gracias!